Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva edición de MicroSD El único programa que te mantiene actualizado con todo lo que tiene que ver con el mundo de la tecnología Esta semana hubo muchas presentaciones de Acer Que presentó nuevas computadoras, dispositivos, monitores La verdad que las tablets, había mostrado las tablets no, notebooks en este caso Para todos los gustos, para los que les gusta lo estético, para los que les gusta la potencia Para los que les gusta más que otro detalle, hizo todo, hasta si ya presentó Estuvo genial, pero también hubo otro tipo de noticias Que también miró por el lado de la presentación de Apple Que de eso si vamos a hablar con respecto a que va a implementar su nuevo chip Que va a hacer cambios en el sistema operativo Que va a hacer un ligero cambio estético Con innovaciones que vienen del lado de Android Y bueno, hay un gran cambio que está pasando por el lado de Apple Que bienvenidos sean porque son muy solicitados Y la verdad que hubo buenos comentarios con respecto a eso Así que bueno, también vamos a hablar un poquito De lo que estuvo pasando por el lado de la manzana Y el popurrí de la semana que te tengo acostumbrado durante hace ya más de 7 años Ya haciendo microSD Sabés que nos podés ubicar tanto en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok Twitter, Youtube Y en la página web de la productora que es amstudio.com.ar Y en nuestro propio canal de televisión que estamos hablando de tvcanal11.com.ar Así que los podés ver en cualquier momento ¿Qué te parece si arrancamos con el programa? Arrancamos con el programa En este caso vamos primero con la noticia que viene desde Estados Unidos, desde Microsoft Que a partir de ahora, desde que se ha andado con el tema de la pandemia No era necesario tener tantos locales abiertos No solamente en Estados Unidos, sino a nivel general y a nivel mundial Y es por eso que han tomado una decisión un poco drástica En el sentido de que han cerrado y van a cerrar a nivel global Todos los locales en el cual uno podía ir a comprar su computadora Este sistema operativo, lo que vos querías ir a comprar Hoy en día no se consigue a nivel de tiendas Y van a quedar cuatro tiendas las demás Algunas en Estados Unidos, otras en Europa El resto se cerran todas Todos van a cerrar sus puertas Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con los empleados? ¿Se quedan en la calle? No, ya han tomado una decisión porque se van a enfocar más en lo que viene por el lado del telemarketing De la asistencia, de lo que uno puede dar, de lo que se puede llegar a brindar Pero siempre a nivel digital, a nivel virtual Entonces todos los empleados van a seguir trabajando No van a ser echados, si van a ser reubicados en otros lugares Así que los únicos locales que van a quedar abiertos Tampoco van a servir para la venta Sino que van a servir simplemente para una experiencia En lo que son los productos de Microsoft Y algunas cositas, inclusive también encima Para lo que va a ser a fin de año con respecto a la venta de tu Xbox Que viene también con fuerza Porque viene con una competencia muy importante Por el lado de la Playstation 5 Así que hoy Microsoft se ha dado cuenta que no tiene necesidad De tener locales abiertos Pero sí mantiene a su gente Vamos por el lado de NVIDIA Que se junta con Mercedes-Benz O sea, dos monstruos Estamos hablando de dos gigantes Que van a empezar a trabajar juntos Para tratar de lograr lo que es el auto autónomo De una vez por todas poder hacer que uno se pueda subir a un auto Le pueda decir a dónde quiera ir Y que el auto te lleve sin ningún tipo de problema Hay cinco fases La que es completamente manejada por el humano Que estamos hablando de nivel 1 Y el nivel 5 Que es completamente manejado por la compu O sea, directamente por el auto Decide todo Hoy en día estamos en fase 3 En el cual es una especie de mitad de mitad Directamente uno puede estar diciendo el auto Que viaje a cualquier lado Y que tome ciertas decisiones Pero vos podés tener el control del auto Una instancia bastante particular Pero lo que están logrando es que con el avance de las dos empresas Han superado hasta Elon Musk Que ya es mucho decir Estamos hablando que con sus marcas han hecho muchas cosas Elon Musk Y ha hecho un avance importante Pero ahora con la unión de Mercedes-Benz y la unión de NVIDIA Hace de que esta unión sea más fuerte Como que ya la están superando Y hay que ver cómo transcurren el día de mañana Para ver si logran Aunque sea pasar a la fase 4 Para que logren pasar a la fase 4 Más allá de los estudios Más allá de las pruebas y errores que tienen que hacer Si o si tiene que estar implementado Por lo que se ha dicho hace mucho tiempo atrás El tema del 5G Necesitan mandar mucha información a los servidores Y que desde los servidores Procesen y también envíen esa información al auto Para ser los que tienen que hacer Así que hay que mejorar un poco la infraestructura Supuestamente Estados Unidos va a hacer un arreglo con Huawei Por el tema del 5G Y si todo va bien Tal vez el año que viene Por primera vez podamos ver un auto Que tenga las 5 fases completadas Para que el auto autónomo funcione de una vez por todas Y se lanzó por parte de Apple La WWDC Que fue su evento Que ha presentado sobre todo el tema de la parte de software Que es lo que ha cambiado Van a actualizar a la iOS 14 Van a incorporar por ejemplo Cosas que vienen de lados de Android Y es raro ver esta parte Porque siempre Apple fue innovador Yo sé que le han dicho Che mirá, mirá que Android tiene los widgets muy interesantes Estaría bueno a la hora del tiempo, a la hora Por la misma simple y sencillo Pueden estar dentro de lo que es la fachada inicial Algunas aplicaciones lo podían hacer Y le han hecho caso A partir de ahora en esta edición iOS 14 Va a estar incorporado Va a tener un menú de inicio También distinto a lo cual tenía También va a tener por ejemplo La posibilidad de agrupar todos los iconos En un solo costado Sobre todo a la derecha Y a partir de ahí Vos podés personalizarlo Vas a poder crear pantallas Dentro de tu smartwatch De tu reloj digital Vas a poder crear también tú Crearlas en la pantalla Y no solamente crearla sino compartirla Van a mejorar también el tema Del sistema de sueños Para que controle mejor el sueño Para que bailes Puedes bailar tranquilamente También con la parte de los mapas Van a lograr que seas más especializado En la parte de los ciclistas Que si hay una pendiente Hay una elevación o algo Directamente antes de que vos llegues A esa pendiente Ya directamente Te va a estar diciendo Cuál es el problema Que vas a poder encontrar Y hay un montón Y hay una infinidad De temas como por ejemplo El kit home El paquete para el hogar De seguridad en el hogar Y si vos tenés camaritas repartidas Por tu casa Y si tenés una en la puerta De entrada Directamente si vienen Familiares tuyos O un desconocido Que te toca timbre Porque te quiere ir a visitar Y vos no tenías Preparada la visita ¿Qué te hace el sistema? Te lee la cara Y te manda un mensaje A tu celular De que Furanito y tal Te está tocando el timbre O sea con el nombre y apellido Es genial Ya te está diciendo De antemano Quien es Antes de que vos puedas ver Del otro lado Muchos cambios Se vienen por el lado Del iOS Por el lado de lo que es Sistema de Apple Se actualiza también Lo que es El iOS Pad Que es para la parte de Apple Y sobre todo Un tema que vamos a hablar recién Dentro de un ratito En otro tema Con respecto a Que van a hacer el cambio Dejan definitivamente A Intel Y se viene con su nuevo chip De fabricación propia Dentro de sus propios talleres Así que Apple viene Con un gran recambio Y vamos a ver a futuro Como es que esto Se relaciona Vamos por un lado También el tema De la semana Y de la semana pasada Terminamos entre todo Desde el último mes ¿Por qué? Porque viene también Por el lado de Facebook Con respecto al tema Del racismo Al tema de los mensajes Con violencia Con los mensajes Que no son filtrados Por parte de Facebook O son filtrados Para algún sector Y no para todos Bueno Hay un tema político De trasfondo Y esto también es normal Viendo que es Un año eleccionario Él se sabe Que apoya mucho A Donald Trump Y hay empresas Que la verdad No quieren estar ligadas A lo que pueda decir uno O a lo que pueda llegar A decir el otro Las empresas muy cerosas Y si hay a lo que no le gusta O que están andando mal O empiezan a tener Un poco de mala fama Abandonan Y han hecho Una especie de boicot Para que las empresas Que más publican Dentro de Facebook No las publiquen más Como que les saquen La publicidad Y le han sacado Varias empresas Muy importantes De Estados Unidos Que ponen Muchos millones de dólares Por día Casi diría En tema de publicidad Dijeron de que Hasta que no haya Una revisión De la política de Facebook Con el tema de la censura Con el tema Del desagravio Contra el racismo Y todo el resto De las problemáticas Que hay hoy en día En Estados Unidos Hasta que eso no pase No van a volver E incentivó a esta empresa A que el resto Haga lo mismo Muchas empresas También muy pesadas Del sector Dijeron Yo me uno A esa política Para que Facebook Por fin haga caso Y tome cartas En el asunto Hay muchas empresas Si bien facturan Miles de millones De dólares anuales Estamos hablando De cerca de arriba De los 70 mil millones De dólares anuales De los que factura Facebook Pero claro Le están haciendo un boicot Para ver si toma cartas En el asunto O no Todo me imagino Que cuando el porcentaje De dinero Le empiece a bajar Una cosa es apoyarte Y otra cosa es el bolsillo Así que de seguro Esta novela va a seguir Y continuaremos La semana que viene Y arranca una nueva era En Apple Sobre todo por sus propios chips Los ARM Que dejan de lado Lo que era Intel Que fueron los últimos Casi 10 años De Apple Para darle un nuevo enfoque Con sus nuevos chips A ver No es nuevo No es algo que se le ocurre A Apple Decir No uso más Intel Y quiero usar a partir de ahora Los chips propios No A ver Hace años Que lo vienen procesando Por ejemplo Cuando hicieron pruebas A nivel mononúcleo Eran buenísimos Pero cuando quieran hacer Multinúcleo Multinúcleo Que es para que vaya Muchísimo más rápido Tenían problemas Y le bajaba el rendimiento Significa que por ahí Andaba mejor Con un núcleo Que teniendo varios Bueno Iban para atrás Retrocedían Avanzaban Y de vuelta Y de vuelta Hasta que han encontrado La forma de que Este sistema Funcione perfectamente O este micro Funcione De la manera Que ellos quieren Por lo priori Están diciendo Que va a ser muy superior Ahora A nivel de De estabilidad A nivel de recursos A nivel de De Cuando usted los pise A usar este micro Hay que ver Que es lo que va a pasar Hay que hacer testeos Todavía no salen Pero ya este año Van a empezar a salir Las nuevas computadoras Y sobre todo El tema de La exigencia La durabilidad Cuanto La batería Porque todo depende Del micro Si el micro Concebe mucha energía La batería Te va a durar Muchísimo menos Si son fríos Como dicen Que van a No van a flotar Van a andar Muchísimo más tiempo Bueno Todo eso Recién lo vamos a saber A fin de año Cuando se pisen A divulgar Y a vender Las primeras combos Y a ponerlas En realidad En exigencia Recién ahí Sobre todo Hay muchos youtubers Y mucha gente Que se dedica A los testeos No vamos a dar cuenta En comparación Dicen la gente de Apple Que son muy superiores Y hasta ahora No lo han mentido Así que ¿Por qué no creerles? Pero Hasta que no estén Las pruebas No vamos a hacer A-Town Down Yeah Yeah Okay Okay Let's do it Let's do it Let's do it Let's do it ¿Se acuerdan de los Sideways? Esas dos rueditas Que vos ibas paradito Y te trasladabas De un lado a otro Que se usaba mucho Por ahí En películas Que uno veía De los guardias de seguridad Que andan en los shoppings En los malls Yendo y viniendo Bueno La empresa ha decidido Que a partir de ahora No se va a fabricar más Han dicho Cerro más fraciana No nos interesa más el proyecto Hay mucha competencia Entonces la verdad que A nivel facturación Sobre todo Los originales Los que han creado Este monopatín Sin soporte No sé Solamente con dos rueditas Bueno Los que han inventado Han dicho Dejamos de fabricarlos Si vamos a mantener La gente Que se dedica A la parte de mantenimiento Porque todavía Se siguen vendiendo Pero ya a partir De año No se van a fabricar más Tampoco se van a vender Más nuevos Se van a liquidar Los que estén en stock Y la parte de mantenimiento Va a seguir Un tiempo más Cuanto tiempo más No se sabe Pero un tiempo más Imagino un año Porque me compro hoy Minimamente un año De garantía Te deberían entretener Así que van a seguir Y se van a gestionar A su otro negocio Que es El desarrollo De órganos humanos Crear órganos artificiales Le está yendo muy bien A esta empresa Han de invertir en un lugar En la ciencia Han invertido un poco En la parte ingeniosa Y le está yendo bastante bien Tanto que El aparato del Zedway Solamente implicaba El 1,5% de ganancia Así que No pierden nada En relación El 1,5% A los millones Que deben estar facturando Vaya uno A saber cómo Bueno ¿Quién? No volcarse más En la parte De estos monopatines raros Para volcarse más A su negocio Que le está dejando Muy buenos dividendos ¿Se acuerdan De las cámaras Olympus? De seguro Tenés una en tu casa O las has escuchado nombrar Bueno La marca Olympus Ha decidido decir Miren La verdad Estamos dedicados A otro lado A otro enfoque Más a nivel empresarial A nivel nube Que nuestro departamento De fabricación De cámaras digitales No lo vamos a utilizar Así que La vamos a poner en venta ¿Quién se la va a comprar? Bueno Se la va a comprar Una empresa china O japonés O bueno Por ahí De la región Que ya fue Innovadora En su momento Cuando le compró La división Astoni De Bios Las nodos Bios Que son buenísimas Son copadas Que venden Siguen metiendo muy bien Aunque mucho menos que antes Olympus Dicen Miren La verdad que Nuestra facturación Cada vez viene peor No lo querían reconocer Durante un tiempo largo Ya diríamos Que un par de años Olympus Viene dando en negativo Pero el desarrollo Es muy bueno Así que Dijeron Bueno Sigamos apostando Seguieron apostando Seguieron apostando Pero ya el tercer año Consecutivo de pérdida Dijeron que ya no va más Y deciden venderla A esa misma empresa O sea que esa empresa A partir de ahora Va a tener Las computadoras Que vienen Desde De Sony Que eran de Sony Las Bios Y también ahora La marca Olympus Lo que no se sabe A ciencia cierta todavía Es si van a mantener La marca Si se va a seguir Veniendo como Olympus O le van a cambiar El nombre Pero hoy Olympus Desde Olympus No se fabrica más Y ahora vamos por el lado De Samsung Que acaba de lanzar Su billetera virtual Diríamos que le gana De mano A la gente de Facebook Que querían hacer Su propia moneda Su propio banco Han dido vueltas Para atrás Muchas veces Pero Samsung Ha lanzado algo Muy interesante Porque junto con Cure Que es una empresa Que se dedica Al sistema bancario Junto con Samsung Solamente a nivel De Reino Unido Y en unos que otros Países de Europa No todavía global Pero sin alumnos Para ponerlos en prueba Que vos directamente Tengas tu billetera virtual ¿Qué sería Y qué diferencia hay Con respecto a la que ya conocemos? Bueno La diferencia está En que vos podés poner No una Ni dos Sino todas las billeteras virtuales Que vos Billeteras virtuales Las tarjetas de crédito Que vos tenés física La podés agregar Directamente a esta nueva aplicación Puedes tener todas Y pagás con la que vos elegís No tenés crédito Elegís otra No tenés crédito Elegís otra ¿Querés sacar algo? Todas tus tarjetas de crédito Van a estar puestas En este Samsung Pay De Samsung Pagar Obviamente Tenés que tener la posibilidad Que el celular Tenga esa opción De poder hacerlo Y en el comercio También lo tenga En Argentina Todavía no va a llegar Ni siquiera en Latinoamérica Empiecen en el Reino Unido Como para ver Qué es lo que pasa Cómo funciona Si lo aceptan Y si funciona bien Como suele pasar generalmente Se empieza a expandir De país en país Porque hay que arreglar Obviamente Con los comercios Con los bancos Pero tiene un arreglo Ya muy importante Que es el que no logró Facebook Y ahí está la diferencia ¿Por qué? Porque tiene arreglos hechos Con Mastercard Y con Visa Que son A nivel global Las tarjetas de crédito Que más se utilizan O sea que ya tienen El aval Dos mega empresas Que les facilita El día de mañana Poder ingresar A cualquier país O sea que vos Desde tu celular Vas a poder directamente Tener tu tarjeta de crédito Y podés usar Las que más te gusten ¿Se acuerdan Que la semana pasada Le contábamos El desarrollo De una De todas las semanas Que venimos hablando De las imágenes Que hoy se pueden hacer Imágenes 3D Porque uno puede agarrar Lo que está en un poco Que realmente es una persona Y darle un movimiento A una imagen Y que toda la inteligencia artificial Que viene alrededor Puede capturar Y recrear las escenas Si yo te agarro a vos Y te corro por un costadito Y que todo el fondo Se mueva un poco Bueno A nivel de ese De ese mismo criterio Que usamos la semana pasada Hoy lo están presentando A nivel video Si ¿Cómo lo están haciendo? Es muy loco Es un círculo gigante Bastante grande Que tiene 46 cámaras No es 3D Pero es simil 3D Porque es planito No te va a firmar en 3D Sino en 180 Es una placa Con 46 cámaras En el cual cada una firma De diferentes puntos Porque están ubicados De una manera estratégica Y utiliza nuevamente La inteligencia artificial Y te va a crear Una animación 3D En video Es decir Que si yo te estoy filmando así Y yo quisiera ver Que hay detrás tuyo Directamente La cámara sola Vos con el mouse Desde la computadora Podés girar Y vas a poder ver Que hay detrás mío Al costado Arriba De manera directa En vivo Sin ningún tipo de problema Es muy grosa La tecnología que hay de fondo Y sobre todo Lo están haciendo capaz La inteligencia artificial Que tiene Para poder recrear Que es lo que vos tenés atrás Está interesantísimo El desarrollo Pero bueno Claro Estamos hablando De que tiene 40 y pico 46 cámaras 46 cámaras Y eso hay que empezar A globalizarla Para que sea cada vez más chiquito Hoy es muy grande Es un desarrollo Lo están probando Y hay que ver Cómo se podría Tal vez el día de mañana Llegar a implementarse En un celular Con las nuevas actualizaciones De Google Lo que trata de hacer Es darte un poquito más De control a vos De tus datos ¿Cuándo lo querés borrar? ¿Cuándo querés borrar el historial? ¿Lo querés borrar? ¿O no? Bueno ¿En cuánto tiempo? Por default Por defecto Sin que vos hagas nada Todo tu historial Todo tu tiempo En 18 meses Se van a borrar En 18 meses O sea En un año y medio Todo lo que vos hiciste Se borra Se borra Para que nadie lo vea Ni siquiera Google Lo pueda llevar a ver Pero Es la opción De poder cambiarlo Pero solamente Por dos opciones Si no te gustas 180 18 meses Lo puedes cambiar A tres meses En tres meses Todo tu historial Se borra O que nunca se borre Que directamente Como hasta ahora Sigan estando Y hasta en cierto modo A ver Sabemos que los datos Son preocupantes Que nos gustan Que nos estén vigilando Y nos estén viendo Que es lo que estamos haciendo Pero A veces está bueno Cuando uno entra Al Timeline de Google Y poder ver Que te fuiste A diferentes partes Si sos de viajar Te va a decir que En los siete años Que tenés Tu celular Te fuiste A Europa Cancún O acá a la vuelta Y está bueno ver Los hilos Como te dispersan Para todos lados Este sentido Está lindo de ver Si vos querés Lo puedes borrar O no También puedes borrar Distintas aplicaciones Como Lo que vos estás Haciendo con YouTube También podés Articularlo Y configurarlo Todo depende De que a partir de ahora Entres Y hagas uso De tus derechos Con respecto A tu privacidad Pero Es más que Cada uno De nosotros De manera particular Tiene que estar Retocando Tiene que estar retocando Tiene que estar Tiene que estar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!